A mí me mandaste a decir, serrana que te olvidarás, cuando el parte llegó a mí, yo de ti no me acordaba, me mandaste a decir, serrana que te olvidarás, muy buenas noches, con nosotros Enrique Erozco, decano de Cantaoré, una de las personalidades menos conocidas y más interesantes con que yo he podido tropezarme en mi vida. A lo largo de este programa tendremos ocasión de desvelar un poquito este misterio. A ver... Enrique, tú eres gaditano de Olvera. Sí, señor. A ver, explícame eso. Pues mira, te lo voy a explicar. Mira, mi familia viene más de Ronda. Vienen de Ronda. Y entonces, eran muy... ¿Cómo se dice esto? Muy... Esos que se van por todos lados. Que se van. Inmigrantes. Bueno. Y entonces mi familia... Yo tenía un tío, se fue en aquel tiempo, se fue a Argentina, por ahí. Y total, mi padre, se vino para Sevilla. Tendría yo unos ocho años. Cuando ya llegué a Sevilla. Y me criaron Sevilla. Y mi madre no era. Mi madre lo primero no quería que fuera artista. Uy, artista. Y de flamenco más, uff. Siempre borracho, sin las cosas que había antes. Y no quería. Total, que yo, cuando ya trabajé en el teatro y eso, entonces se enteró mi familia que yo era artista flamenco. Y una cosa muy... Que quizá no haya ninguno vivo. Nosotros le dimos un homenaje que decía antes, homenaje, beneficio, a Manuel Torre. Y se lo dio Marchena, en la Plaza de Toros de Sevilla, de la Maestranza. Allí dio el espectáculo. Con, ya te digo, íbamos con un capote recogiendo los tendidos. Y uno echaba una horda. Tres chicas. Dos reales que era un fenómeno. Esas moneditas de plata tan bonitas. Total, que yo soy uno de los que queda en el mundo. O sea, en España. Que haya cantado a beneficio de Manuel Torre. Tanto como habla la gente de Manuel Torre. Y yo sé más que mucha gente. Yo había estado durante con Vallejo. Nosotros salimos de aquí con Vallejo para Cádiz. Entonces Vallejo hizo un cante de bublería que cantaba la malla. Entonces íbamos de Cádiz por toda la costa hasta llegar a Madrid. Y en Madrid, pues hizo una turné, ¿no? Iba el Rubicano, Niñorada, que se llamaba. Iba a Barbate. Y nos fuimos al norte. E hicimos todo el norte. Y eso que es flamenco ahora, ¿no? En aquel tiempo hicimos todo el norte. Asturias, Birbao, todo el norte. Y a Madrid otra vez. Ahora que llegamos sin dinero. Porque no vea. No se ganaba para eso. Llegamos sin dinero. Y entonces tuvimos que cantar. Que ya ha muerto un cantado muchacho joven. Tuvimos que cantar en un bar en Madrid. En un bar y echar la bandeja que se llamaba antes. O sea, para juntar para el tren para Sevilla. Porque valía el tren 30 pesetas. En Butapercha. Ahí iba el fenómeno. 30 pesetas. Y llegamos a Sevilla. Y entonces ya este viene de Madrid. Ha estado con Vallejo y tal. Pues entonces Montserrat, un representante extraordinario. Nos llevó a Madrid. A un concurso. Ese lo ha hecho nada más que ese tío. Montserrat hizo así lo siguiente. Todo el que sepa cantar, tiene el viaje pagado. De donde esté a Madrid. Y la fonda. Quien lo tiene pagado. Y si gana algún premio. Se le da. 60 pesetas. Fíjate. Y un mes de contrato. Si gana el premio, 60 pesetas. Y luego. Un espectáculo, vamos. Total. Que entonces llegué a Madrid. Y ganó un premio. Por Fandango. Por Fandango. Trae Ay 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 Lucia Los barcos veleros Con las olas Del más bravillo Lucia Los barcos veleros Y desde que te he conocido Lucia contigo No puedo Eres Un barco Perdido Perdido No puedo 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 Ni los rayos que tiene la luna, ni un campo con muchas flores, ni la más grande es fortuna, la cambio por tu amor. Y luego ya se juntó el Niño La Huerta y Canaleja, e hicieron ese espectáculo. Y entonces salimos de Sevilla el día 1 de julio del 36 de la Puerta del Duque. Salimos para Córdoba, trabajamos allí, y ya hasta el día 17 que llegábamos otra vez a Madrid al Price. Y a las 2 de la noche cogimos el autobús, ese es el autocar que había, para Jaén. Y llegamos ahí, sería las 8 y media de la mañana. Y ya veíamos nosotros una cosa rara, pero esto qué es, que hay tanta gente, porque esto, que lo otro. Eso es una guerra, ¿cómo la guerra? Bueno, pues entonces acostarse, que tenemos que por la noche ir a trabajar a Marto. Y en Marto, estando cantando Trenilead, 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 Trenilead. La iglesia ardiendo. Uy, esto qué es, todo el mundo para allá, para el coche, venga, todo el mundo para el coche, vámonos, 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 que pasa aquí. Y al llegar todos los dos y menos, no vea, esas varas, para el coche. Hombre, que nosotros somos los que hemos cantado ahí. Ah, sí, bueno, puedo pasar. Y llegamos a Jaén y nos acostamos, claro, que sería las 2 de la noche, así nos acostamos. Por la mañana, tú verás, que si un carro para allá, que si un carro para allá, tú estás, todos los artistas en Jaén. Porque el sábado nosotros y el domingo cantábamos nosotros en Jaén, que ya no pudimos cantar. Pero el sábado estábamos nosotros en Marto y la niña de los Peines estaban ahí, en la Paja de Turo. La niña de Peines estaba con Pepe Pinto, el sevillano, el calzá, el barbate. Toda esa gente estaban trabajando allí. Ya de todos los artistas de España le cogió un Jaén. Y lo que le cogió en fuera, como le pasó a Marchena, también fue a Jaén. Álvaro de Ramos también fue a Jaén. O sea, a todos los artistas de España le cogió en el terreno rojo. A todos los artistas. Y allí los 3 años. Y allí los 3 años. Ventanas a la calle son peligrosas. Pa' las mares que tiene las hijas mozas. El que quiera madroño vaya a la sierra, vaya a la sierra. El que quiera madroño vaya a la sierra. Vaya a la sierra, vaya a la sierra que se están dejando, que se están dejando las madroñeras. La madroñera. 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 De la guerra, eso ya lo hice yo, total. Llevamos allí y vámonos para Córdoba, para llegar a Sevilla. Yo lo que quería ya llegar a Sevilla, sin hundu. Y llegó al cuerpo tren, unos soldados que estaban en el cuerpo tren, que llevan los coches y eso. Le digo, oye usted, esto va para Sevilla. Dice, no, va para Córdoba. Dijo, no, usted, nos podíamos llevar, mi mujer y este muchacho amigo mío, Juan, que se llama, para Córdoba, ya para ir a Sevilla. Mire usted, ¿habló usted con el cabo? Habló con el cabo. Dice, hombre, ¿y usted enrique conozco, no? Dice, como no ha conocido, dice, porque usted cantó en Córdoba y yo estaba con Córdoba, total. Vamos, a Córdoba. Y antes de entrar en Córdoba, dice, ¿quiere que te convide una copita? Dijo, ¿una copita? Sí, porque nosotros no habíamos comido nada. Una copita y sardinas en lata, que había tres años que no comían sardinas en lata. Mira, después de morar. Total, cuando teníamos dinero, poníamos un casino que hay en Córdoba, nos metimos los tres. Llegamos, oye usted, le dice una cosa, nosotros no tenemos dinero, no teníamos ni un duro, porque no valía. El dinero rojo no valía. No teníamos un duro. Si nos dejo usted aquí sentado hasta por la mañana que salga el tren, bueno, quedarse aquí, bueno, os convidaré a café, a los tres. Y entonces nos tomamos un café. A las siete a coger el tren. Y este es lo que me pasó. Nos montamos en el tren, si no es un duro, ni nada. Llega, revisó, billete, dice, nosotros venimos del terreno rojo, y no tenemos ni un duro, ni billete, ni nada, usted haga lo que quiera. Ahora, ¿cómo es eso? Usted haga lo que quiera. Ah, pues se tenía que echar abajo la primera estación. Le digo, sí, nos echamos abajo, y luego cuando pase otro tren, así, hasta llegar a Sevilla. Hasta que el hombre hizo así, y ya llegamos a Sevilla. Entonces ya, llegamos a Sevilla, casa mi familia, ya la calle Santa Clara, mi madre y tal, nos quedamos allí. Pero sale una orden, de que la dio Franco, que no valía ese casamiento. Porque no había iglesia. No había nada más que los civis. Entonces dijimos, pues vamos a casarnos otra vez. Y entonces me casé dos veces con la misma mujer. Que muchos, o sea, no se casaban otra vez con la misma. Corían otras. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Que venga usted, a mí puesto, hermosa. No se esconda usted salero, castaña de galarosa, llovendo pera y pera y marina. Yo vendo naranja y son de la china, patatitas borondas, suspiritos de canela, melocotones de ronda, castaña como bajea. Eres bonita, bonita eres, eres bonita, bonita eres, eres la reina de las mujeres. Llego a Sevilla, con un hombre que había en Sevilla, y ya loco yo digo, me voy ya, vámonos niña, ¿a dónde vamos? A Barcelona, yo soy muy, muy de esto como se llama, polvorilla, muy migrante, a Barcelona, venga, chiquillo que no, vamos a Barcelona. Y llevo a Barcelona, y estoy viviendo en Barcelona dos años, de las fiestas, ¿eh? Este y tal, se pagaba muy malamente, se pagaba, te daban tres duros, te daban cuatro duros, pero con eso podía comer. Y además, uno que era, que era cocinero del cuartel de allí, de los soldados, me hicimos, porque me gustaba mucho el cante. Y ya no me faltaban, me cogí unas talegas y me llevaba las talegas de cosas yo para mi casa. Que ya a los dos años, digo, bueno, vámonos para Sevilla, que ya está bien aquí, con mi mujer, yo digo, a Madrid. Y llego a Madrid en el 42, y voy a Villarroza. Digo, ¿aquí dónde paran los artistas? La Plaza Santana Villarroza. Claro, a mí me conocía yo, ya me ha ganado un premio allí, me conocía Montoya, Manolo Badajoz, todos los artistas, Cepero, todos los artistas que había yo. Hombre, ¿qué hace? Digo, que vengo de Barcelona y me voy para Sevilla y me dice a mí, Badajoz. Mora joven, dice, no te vayas aquí que vas a ganar mucho dinero. ¿Verdad? No te vayas. Él mandaba en todo ello. Entonces, que Montoya era buen guitarrita, pero Badajoz mandaba en todo aquello. Total, me escucharon cantar ellas, bueno, cantamos graciosos, bueno, ¿qué se dice? Total, 43 años en Madrid. Y luego de Madrid has vuelto a Sevilla. Ah, sí, hombre. Yo en Madrid los quiero mucho porque yo he estado aquí 43 años, y los quiero mucho, y a mí me ha dado mucho Madrid. Madrid es una cosa para mí, bueno, grande. Pero lo que pasa, que me tira aquello, me tira. Además, yo he pasado en Madrid el frío más grande del mundo, porque como yo tenía que salir por la noche, y en aquel tiempo nevaba más que ahora, que digo, vámonos para allí, porque mira, allí hace calentito, es verdad, allí no hace frío. Los abrigos que yo me he llevado de Madrid allí, no me los he puesto. Allí están cordados, a ver si me los compara aquí un poquito, ¿no? Así que ya lo saben. Y aquí estoy, hablando contigo, que eres un fenómeno. Bueno, pues nada, vamos a ver ahora, si pasamos a otra cosita. Ahora vamos a hacer una pausita, y vamos a ver el horóscopo. ¿Horóscopo qué? El horóscopo, el horóscopo de tu nacimiento. Ah, sí. Vamos a ver. Según los datos que me han sido facilitados, usted tiene su sol en Piscis. Es una persona muy sensible, amable, con una amplia imaginación, humanitario y quizá poco práctico. Le gusta mucho la comunicación. Y sus actitudes artísticas le han servido para poder desarrollar todos sus sentimientos y pensamientos a través del cante. También los viajes han ampliado su forma de ver la vida y su filosofía. Su forma de reaccionar ha sido autocontrolando sus emociones. Y quizás uno de sus miedos ha podido ser su temor al fracaso material o a su integridad. Es persona que le gusta el hogar, la familia y quizá ese trocito de tierra que pueda poseer. Por último, le diré que le cuesta decidir lo que ha de hacer, pues le gusta sopesar las cosas. También la aceptación o el rechazo a los demás pueden haber sido excesivos. Físicamente, uno de sus puntos sensibles puede ser algún problema en la cabeza. ¿Eso de la cabeza qué quiere decir? Pues puede ser que se te esté cayendo el pelo, puede ser que te hagas la risa, o que algo de las muelas, en fin, que tus puntos débiles médicos están en la cabeza. ¿Ah, sí? Bueno, con la edad que tengo está bien. Que te la gabe. Bueno, pues termina aquí nuestro programa de hoy y nos despedimos con un poco de buen cante de Enrique Orozco. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 Cuatro caminos! Cartagena es mi ilusión Tiene sus cuatro caminos Barrio de la Concepción Santa Lucía, los molinos Los dolores San Antón Los dolores San Antón Se fue a trabajar a un pueble de gente Hay un minérico apurado Se fue a trabajar a un pueble de gente Con su pico preparado Y encontró El terreno fue de verte Y por eso Lo ha dejado De Italia con el limón nuestro Iba en el hondo llanto del sigillero Su grito fue terrible Los viejos dicen que erizaban los cabellos Y se abría el azobre de los espejos Pasaba por los tonos sin rompernos Y fue un creador Y un jardinero Un creador de glorietas Para el silencio Ahora su melodía duerme con los ecos Definitiva y pura Con los últimos ecos Habían doblados Doblados las campanas Señores Ay, ay, señores Que desanguan Aján de Dios Habían doblados Habían doblados Por la mar En mi alma Ay, ay, ay Mi arma Que desanguí Corazón 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 Como doblaron Como doblaron Las campanas Señores Que desanguan Aján de Dios Las campanas Muy brillante, en tu cuarto voy a poner Un espejo muy brillante, pa' cuando vaya a mirarte Tú vea mi retrato en él, y no pueda ni peinarte Y si no te veo doble, pena me da si te veo Y si no te veo doble, no tengo más alegría Cuando me mientan tu nombre, se alegran las penas mías Se volvieron a encontrar, a revolver de una esquina Se volvieron a encontrar, y como dos criaturas Empezaron a llorar, el amor no tiene cura Ay que te quiero, poquito y por si acaso Ay que te quiero, poquito y por si acaso Me olvidas luego A mí me dan poco jornada, y eso no me trae cuenta Ay que a la mina no voy más A buscar la flor Coruca ma' ba' 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 Entré en el jardín de Beno A buscar la flor Coruca ma' ba' ba' Encontré el aníguil morena Que era lo que yo buscaba Que para alivio Ay de mi perna ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, 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 au! ¿Quién saque el suspiro es tierno? ¿Quién saque el suspiro es tierno? Y el grito desaparece con la corriente del viento Y el grito desaparece con la corriente del viento ¡Ay, se dejó el barcón abierto! ¡Se dejó el barcón abierto! ¡Y el árbol por el barcón desembocó todo el cielo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, vestía con manto negro!